Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti Eres ese reflejo que quiero mirar Eres la vida que me hace falta para continuar De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Eres el fuego que me castiga Mi ser te anhela, nunca te olvida, no de ti Yo quiero tener una noche, tocar tu piel Yo ya no aguanto más esta espera Tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desvelan mis noches Quiero bailar contigo siempre para nunca olvidarte Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado Deja que te diga yo te estoy amando Deja que te cuente todo lo que siento por ti Te voy a decir toda la verdad Te daría mil besos sin vacilar Pasar la noche entera y yo muriendo Porque me quieras De ti yo quiero saber No hay más tiempo que perder Eres el fuego que me castiga Mi ser te anhela, nunca te olvida, no de ti Yo quiero tener una noche Tocar tu piel, yo ya no aguanto más esta espera Tu alma y tu cuerpo son mi condena Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Tengo mil razones para hablarte de amores Son las canciones que desvelan mis noches Quiero bailar contigo siempre para nunca olvidarte Quiero bailar contigo siempre para nunca olvidarte